Bueno, pues dentro de un poquito ya se va a presentar el cartel de este año y la verdad es que nos agrada mucho hablar con el señor Belón. Buenos días también aquí en Fitur, nos damos un año más. Por supuesto, como buen marbellero hay que poner un granito de arena para que la gente conozca la otra faceta de Marbella, como es su gran Semana Santa, que ya compite con las mejores Semanas Santas. Así estamos hermanados con Cofradías de Málaga, estamos hermanados con Cofradías de Sevilla, participamos en desfiles profesionales de Málaga y Sevilla. Luego ya estamos de tú a tú, ya somos mayores de edad y hay que dar a conocer al resto del mundo la otra faceta que tiene Marbella, que es su gran Semana Santa. Y gracias a los medios de difusión que estáis aquí, pues haréis posible que esa faceta de Marbella, con el reparto de carteles en esta feria a todo el que nos visita, además lo hemos traído en calidad fotográfica para que sean carteles distintos de la mayoría, tenga buena calidad, puesto que la fotografía de este año se lo merece. Y yo creo que, bueno, pues, si todos los marbelleros ponemos un granito de arena, pues haremos una montaña. Bueno, cuéntanos algo más sobre el cartel, quién es el autor, cómo ha sido esta competencia de carteles. Bueno, este año el cartel ha correspondido a la Virgen de la Soledad, porque cada año va a una Cofradía de Semana Santa. Y ha sido un gran aficionado de la Semana Santa, que es José Manuel Santo, que está aquí con nosotros presente también en la Enfitur, para dar a conocer el cartel. El cartel es precioso, porque es la salida procesional de la Virgen de la Soledad, en ese año en que había muerto su hermano mayor, que era el decano de los hermanos mayores de Manolo Lavinia. Y como consecuencia de eso, pues la Virgen viste por primera vez totalmente de negro. Entonces, hacer una fotografía totalmente de negro, que haga el contraste del fondo que sea negro, los encajes de la Virgen se vea, y realce la cara de la Virgen sobre toda esa cuestión, la verdad es una obra de artesanía que José Manuel Santo ha hecho, y que el dinero que se le ha dado, ha querido darlo a Cáritas, como no podía hacer de otra forma, de gentes de bien, que tratan de ayudar desde todos los aspectos a nuestra ciudad de Marbella. Muchas gracias por sus palabras, y enhorabuena por fomentar esas tradiciones que nunca se dejen de llevar, y yo sé que ya los niños, los más pequeños, también participan, y con lo cual, gracias a esta labor que hacéis, de fomentar las cosas, tradiciones de nuestra tierra. Gracias. Muchas gracias a ustedes.